Tengo algo que te puede interesar Un Miyazaki en el canal, pero la cuestión es que ya que me he abierto al mundo de las reseñas Y anteriormente hemos tocado Poppy Playtime Chapter 1 Dije, sería una buena oportunidad para hablar del juego ahora en frío Ya que si esto lo hubiese dicho en caliente el día que lo jugué, dudo que opinara lo mismo Así que, sin más dilación, comencemos La historia nos empieza con Entrofi y Cortes Que tras los eventos de Crash 3 intentan volver a su mundo Que aquí tengo un poco la duda, porque se supone que eran bebés No sé si es que esto es una cosa temporal O no sé, si hay algún fan que lo sepa y me lo pueda aclarar aquí por comentarios Pues se lo agradecería Siguiendo con esto, vemos que Cortes y Entrofi discuten Ya que Cortes fantasea sobre cómo derrotar a Crash Mientras Uka-Uka intenta abrir un portal para regresar El cual después de varios intentos, 22 concretamente, logra Aku-Aku es consciente de la grieta espacio-temporal y despierta a Crash Estando descansando en su pisito en la playa Al aire libre Sí, tiene un pisito en la playa, el cabronazo al aire libre Pero bueno, es básicamente un sofá, una tele y varias cositas ahí puestas en medio de la arena Dirigiéndose hacia la cumbre Insanity Empezando aquí un recorrido nostálgico para aprender las mecánicas del juego Crash se termina encontrando con la máscara cuántica Lani-Loli Que está durmiendo y tras agarrarla se activa una trampa que lo hace caer al más puro estilo Indiana Jones Agarrando la máscara flotante en el proceso Y cayendo ambos solo para encontrarse con un monstruo aterrador y toca salir por patas Tras el escape, aterrizan Donde están Koko y Aku-Aku Quien reconoce a Lani-Loli y lo que significa su presencia Y esta se fija en la grieta dimensional Y dice que hay que encontrar a sus hermanos y solucionarlo antes de que algún idiota se le ocurra algún plan maligno con su enorme ego Sí, una forma sutil de decirnos que Entrofi y Cortes la están liando y que vamos a tener que ir por ellos En la siguiente escena podemos ver que Entrofi y Cortes están trabajando en un generador de grietas espaciotemporales Además de ver a los dos ayudantes de su grupo que van a ser obviamente jefes del juego Enjin y Embryo Quien tienen preparada ya respectivamente sus cosillas Crash Koko y Lani-Loli viajan a planicies peligrosas para buscar a la máscara cuántica Akano Pero Enjin se interpone en su camino Que de hecho le hacen la broma de que tan pronto lo enfrenten perderá Y para este mundo vamos a tener a Lani-Loli como apoyo y a su poder Ya que una de las esencias que tiene Crash 4 es utilizar las máscaras cuánticas en algunos momentos puntuales Para avanzar por los niveles Yo pensaba que las máscaras las podéis utilizar en todo momento pero no Estas ya están puestas en diferentes puntos de los niveles Y cuando llegues a esos puntos tienes que superarlos utilizando la máscara Y cuando se acabe el uso pues digamos que la máscara ya desaparecerá Solamente está para cierto recorrido de la zona En el final tendremos a Enjin como jefe Quien en un estilo rockero nos enfrentará con un robot gigante en un escenario como si fuera un concierto Teniendo que avanzar por una plataforma Que me recuerda a la de los Guitar Hero Y llegar hasta él para vencerle Con la derrota de Enjin la máscara Akano que tenía prisionera Cae en una grieta temporal con lo que toca seguirla Ahora un embarcadero salino clásico continúa hasta que son raptados por unos piratas Momento que el juego nos presenta a otro personaje jugable para ir en su rescate Siendo ni más ni menos que Tauna Bandicoot La novia de Crash pero de una dimensión alterna Siendo su aliada y de hecho me encanta cuando hace referencia a los objetos que puedes conseguir en otras entregas Como las gemas o los cristales Pero pese a la ayuda Tauna decide seguir apoyándolos a su manera Sepárase de ambos para seguir ayudándolos desde la distancia Ya que tiene sus propias razones para no estar con ellos En el final de esta zona Crash Coco y Lani Loli se encuentran ya con Akano Que está completamente serio y con una... Bueno, uno de los diálogos más extensos y bestias del juego Nos demuestra ser su aliado Con el típico ¡Seguidme! Así que ya tienen la segunda máscara y toca continuar Pasamos a Cataratas de la Tranquilidad Donde ahora nuestro siguiente rival va a ser Embryo Así que aquí tenemos lo mismo Varios niveles pero contando con la máscara de Akano también como apoyo Y de paso aumentando un poco la dificultad de los mismos niveles Con la superación de todas las pruebas de Embryo Este va a ser nuestro siguiente oponente Quien su combate se disputa en una plataforma Esquivando sus fórmulas Y al no poder vencernos pues decide beberse dos de ellas y convertirse en el increíble Hull Pero con la máscara de Akano que nos da bastante fuerza Pues lo terminamos derrotando Y aunque termina convertido en un telodáctilo Al recibir otra de sus fórmulas por error Y termina poniendo ¿Un huevo? Esto es una cosa que me dejó muy loco Pero bueno, Crash se lo lleva De hecho hasta Coco pone una cara de asco de la hostia Yo quiero pensar que eso realmente es un huevo Y no otra cosa En Enjin y Embryo derrotados Aún nos quedan cortes y en Trophy Así que el viaje prosigue en Ciénaga-Cénzalo Donde el ambiente del festival me gustó De hecho hasta hay un Spiro por ahí Dándonos la referencia de cómo estos dos personajes Ya habían colaborado anteriormente en varias ocasiones O sea, es un juegazo de mi infancia O sea, qué factor nostalgia estamos sintiendo aquí En este punto nos van a cambiar a otro personaje jugable Siendo Dingodile Que estaba teniendo una vida de tranquilidad en su redención Y con un restaurante Aunque no le está yendo especialmente bien Porque después de que le fuera a visitar Alberto Chicote Así que le lleva a salir al ataque cuando intentan volárselo con TNT Mientras que Tauna y Dingo van por su cuenta Pues Crash y Coco encuentran a tercera máscara cuántica Kupuna-Wa Que ya nos quiere spoilear con cosas que no nos interesaba ir por el momento Pero seguramente nos habría contado hasta el final del Crash 6 Si le dejamos Con tres máscaras vamos a la onceava dimensión ¿Dónde Cortex será el jefe de esta vez? Aunque para Crash y Coco esto no es algo que suponga un problema De hecho cuando Lani y Loli le preguntan cuántas veces lo han derrotado Ellos mencionan que tres Y él piensa que cree que fueron más Dándonos aquí a entender Cómo fue vencido en los otros spin-offs de la saga de Crash Donde enfrentamos y vencemos a Cortex Pero a nivel canónico Pensad que ha sido vencido tres veces Una por cada entrega y la trilogía Y esto es una cosa que me gustó bastante de este juego Que hace como varias referencias a los anteriores Y tenía pequeños detallitos O sea, una cosa que me gustó En el cuarto enfrentamiento ya contra Cortex Nos valdremos de la lluna de Cupuna Gua Para anteponernos ante el villano Al que por supuesto terminamos venciendo de nuevo Y este pues Bastante humillando y arrastrándose se acerca a Crash Y le pregunta si van a seguir siempre con este ciclo sin fin A lo cual para Crash es ni puta idea Entropi aparece como un holograma Llamando incompetente a Cortex Por no ser capaz de hacer algo tan simple como vencer a Crash Si, ya veremos si tú lo puedes hacer Y aunque Cortex abandona Entropi dice que tiene un nuevo socio Y que va a ir más allá Decidiendo reiniciar la línea temporal Y dirigirla como un dios a su propio gusto Vamos, lo que quiera hacer el Thanos de Endgame Añadiendo que nadie va a poder detenerle Cuántas veces habremos oído esto Cortex se une a Crash para acabar con Entropi Al ser este su enemigo común Cosa que da alegría a Crash Porque va a abrazar a Cortex Y en este punto lo vamos a tener como un personaje jugable Así que viajamos a la dimensión Ejipus Donde ya tenemos claro que Entropi es el último boss A enfrentar y vencer Recorriendo el parque jurásico Y topándonos con Ika Ika La última de las cuatro máscaras dimensionales Y por fin las tenemos todas Así que cruzamos otro portal Hacia la órbita de Vermugula No sé si lo he dicho bien No sé cómo se dice esto Donde Crash, Coco y Cortex Encuentran a Dingo Dail Aclarando que no me voy a operar contra ellos Porque si no los hubiese reventado A todos a base de Funas Además también de que Tauna está con él Y con eso tenemos el equipo De los Vengadores al completo Los cinco ven una transmisión Donde se ve a Entropi Y a una Entropi femenina De la dimensión alterna de Tauna Ya que esta última la reconoce Y están forzando a Nitros Oxide Para que los lleve a otro lugar Vamos, les está básicamente Trabaja para ellos Pero le están dando un trato Bastante duro Y después de esto Me lleva a una escena un tanto Rara Porque ambos Entropi Se están lanzando como unas Miraditas y gestos Que podrían tener cierta interpretación Claro, esto para mí No es que sea Es raro Pero el problema es que Se supone que los dos Son la misma entidad Pero con el género cambiado Y de dimensiones separadas No sé Ahí lo dejo Crash y Coco van a llegar Con una nave hasta los dos Entropi Pero Tauna los detiene Atándolos y llevándose la nave Para ella sola Ya que no quiere perderlos de nuevo Dándonos a entender Que fueron acabados en su dimensión Mediante una grieta Más adelante Cortex, Coco, Crash y Dingodile Llegan para salvar a Tauna Que fue sometida por Entropi female Junto al Entropi male Lo voy a llamar así Para que se diferencien un poco Y van a enfrentar estos dos A todos sus oponentes Siendo a partir de aquí Una de las fumadas dimensionales De mayor magnitud Y es que Crash Bandicoot Está surfeando A través de grietas Espaciotemporales Creo que esto fue De lo que más me gustó Y encima Tiene bastante relevancia Con la portada Y sobre todo con Los wallpaper Que se han sacado hasta ahora Así que al final Crash nos regresa Solo para la batalla Y tiene que enfrentar A los dos Entropi Con ayuda de las máscaras cuánticas Y aquí la batalla Tendría dos partes Una es el recorrido Hacia ellos Y la otra es el enfrentamiento Contra ambos Que tampoco me pareció Tan complicado Con su victoria Podríamos decir Que el juego se acaba Ya que las máscaras Cierran todas las grietas Y ahora nos toca Un descansito Viajando a la dimensión Snacks A Cortex Se le ocurre Una posibilidad Maquiavélica Para poder cambiarlo todo Y se lleva a Cupuna Wah La máscara del tiempo En una nave Con lo que Crash Y Coco Deben perseguirlo Siendo ayudados Por Dingo Dailit A una respectivamente Cuando alcanzan a Cortex Este les habla Que utilizando la máscara Cupuna Wah Puede volver al pasado Y cambiar la línea temporal Para que Crash No le cause Todos los problemas Que le ha causado Y aunque Casis Logra deshacerse de ellos Ambos logran entrar en la grieta Y entrar al último mundo Del juego La isla de Cortex Crash y Coco Ven como Cortex del futuro Intentan vertir al Cortex del pasado Pero este no le hace Ni puto caso No le cree Pensando que es un impostor De la Among Us Y aquí empieza ya El final Y tengo que decir Que esta parte Me resultó desesperante Y me llegó a inflar bien Los huevos Porque es agobiante A más no poder Al punto que llega a pensar Que no llegaría Y a pasarme el juego Porque en cierto nivel Tienes que tener Un timing brutal De la puta hostia Para pasártelo Al cambiar la seguridad De cada máscara Crash y Coco Logran Tras superar Todas las trampas Asquerosas De Cortex Del pasado Hasta su versión futura Quien resulta que Encerró a su versión pasada Y afirma no poder matar Porque le afectaría a él Pero claro Eso solo estaría creando Otra línea temporal No le va a hacer Morir a él directamente Pero bueno Esa es la lógica Del tiempo antiguo A la que tiene Cortex Así que Es hora de enfrentarlo Contra su robot Que por cierto En este enfrentamiento Cortex Utilizará el poder De las máscaras En nuestra contra A diferencia De los anteriores jefes Que las utilizamos Nosotros a nuestro favor Pero eso no cambiará El resultado Ya que Crash Vence de nuevo Y por cuarta vez Canónica A Cortex De hecho Cortex Le caen unas cuantas cajas Recordando como le caen A Crash Por no coger A ser los niveles Y el Cortex Del pasado Pues no tiende mucho Ve como que ha ganado Al impostor Y se pira Y Crash Por error Que estaba escondido Toca sin querer Lo que no tiene que tocar Afectando a su creación En el pasado Entendiendo Coco Porque ahora Crash Es así Ya con esto Las cuatro máscaras Aprovechan y mandan Al Cortex Suyo El original A otra dimensión Que recuerda La playa del reino De la oscuridad De Kingdom Hearts 2 Y los demás Regresan a su mundo Finalizando así Crash 4 It's About Time Hay cosas que no he comentado Ya que me las quería dejar Para este apartado Y aprovechar de paso Que para esta reseña Me ha ayudado Peebo en Youtube De algunas de las dudas Que tenía yo Respecto a este juego Y parte de la trama Entre otras cosas Ya que este Youtuber Tiene completo Crash 4 Entero y platinado Teniendo todos los trajes Desbloqueables De los personajes Así como los dos finales En su canal Pero en resumidas cuentas En un final nos cuentan El destino de cada personaje Tras los eventos de Crash 4 Y en otro Como Aku Aku Encuentra Cortex En la playa Con lo que podríamos intuir Que habrá un Crash 5 Para finalizar Quería puntualizar Los aspectos del juego Ya que la ambientación Color y detalle De Crash 4 Pues me ha encantado Así como los ondas De los niveles Y me hizo en cierta forma Sentir un poco de nostalgia Ya que siendo esto Una secuela Me hizo sentir Como que fuera De la vieja escuela De hecho lo único Que casi me hizo reventar El mando Fueron algunos niveles Donde si no tenías Un buen control Para avanzar Ibas a estar muriendo Una y otra vez Y cuando os hable De cierto nivel Me refiero a este Que estáis viendo ahora Ya que debes utilizar Los poderes De las 4 máscaras De forma intercalada Y claro Cada poder es diferente Ya que Lan y Loli Permite alterar La tangibilidad De algunas partes Del mapa Haciendo las traspasables Y otras sólidas De esta forma Vas alterando Entre lo que se puede Atravesar Y lo que no Acá no da Crash más poder físico Y puede desplazarse Por el aire Con su giro Además También tenemos A Kupuna Wa que puede ralentizar El tiempo Mientras nosotros Nos movemos A velocidad normal E Ika Ika Que permite invertir La gravedad Siendo arriba abajo Y abajo arriba Respectivamente Siendo el atractivo Del juego Los habilidades De estas 4 máscaras Que nos va Con Crash Pero claro Aquellos que tengan El interés En este juego Recordad que lo vais A tener gratuitamente En Playstation Plus Durante este mes Y menos mal Que yo ya lo tenía Hecho en directos Y no he tenido Que volver a repetirlo Para la reseña Y lo que nos hemos reído Que te calles Ala Pasaros por el canal Humilde de este hombre Si queréis ver el Crash 4 Completado Al 100% Hasta la próxima